Cuidado con lo que dices en tu casa. Descubre cómo el poder de manifestación y canalización de las palabras afecta a tu hogar. Ten cuidado con lo que dices en tu casa, en cualquier lugar, por supuesto, pero muy especialmente en tu propia casa. Siempre recuerda mejor bendecir que maldecir. Observa qué palabras siembras y no te sorprendas de lo que cosechas. Hola a todos, queridos amigos divinos y conscientes. Yo soy Cristóbal Amo, de leydeatracciónyabundancia.com. Me considero y me defino como agente colaborador a la riqueza y a la prosperidad del mundo. Y hoy te invito a recordar que también hacemos el bien y el mal con las palabras. Y que es importante elegir sabiamente las palabras que pronunciamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Te contaré qué expresiones son las peores, las que nunca, nunca debes verbalizar en tu hogar. Que es el lugar que te acoge, te protege y mejor te representa. Es el lugar en el que más tiempo pasas y, por lo tanto, al que más afectas energéticamente. Lógicamente, en pura reciprocidad, es el que más te afecta a ti también. Hay quienes piensan que las palabras no importan, especialmente las que pronunciamos de puertas para adentro, pensando que si nadie las oye no cuentan. ¡Qué va! Están todos muy equivocados. El lenguaje es mucho más que un vehículo para la transmisión de información. Si decimos, el colegio está a dos manzanas de mi casa o, ayer vino a verme mi primo, esas frases son descriptivas, comunicativas. No alteran nuestra energía ni la energía de quien las oye, ni, por supuesto, al entorno. Pero, ¿qué sucede si digo, por ejemplo, te deseo sinceramente lo mejor? O, una sencilla fórmula de saludo ritual que es, que tengas un buen día. En estos casos, el lenguaje no describe la realidad, sino que la crea en forma positiva. A través de las palabras, se canaliza nuestra energía psíquica, se expresa nuestra intención y, si además, otras personas las oyen y sintonizan, también con esos buenos deseos, el efecto se ve amplificado. El acto de desear cosas buenas y malas es un acto en sí mismo. Y en este mundo regido por las leyes de la causa y efecto, todas, absolutamente todas las acciones tienen consecuencias. En suma, la verbalización es la forma de invocación más básica que existe. Aunque es evidente que todo en el universo, incluyendo nuestras palabras, pensamientos y emociones, tiene un impacto en la realidad, a veces actuamos, estúpidamente, como si no lo supiéramos. Cuando se dice que nuestras palabras y pensamientos también tienen energía, es en referencia a su capacidad para interactuar con la realidad, bien modificándola o directamente creándola. Las malas palabras atraen energía pesada, oscuridad de pensamiento, sensaciones opresivas, mientras que las palabras hermosas abren nuestro plexo solar, expanden y liberan nuestra respiración y nos llenan de sensaciones cálidas y gratificantes. ¿Por qué? Porque las cosas que vibran en armonía en su fuero más íntimo se buscan recíprocamente. Lo que resuena de forma semejante se hace eco mutuamente. Los pares se buscan. Así las palabras asumen la dirección y la intención con la que se pronuncian. Vibran en consonancia con la energía con la que fueron pronunciadas. A grandes rasgos, la idea es que las palabras de amor, bendiciones, expresiones positivas, crean un entorno armonioso y lleno de luz, mientras que las palabras ofensivas, las palabras vulgares, las maldiciones, las palabrotas, los insultos o las expresiones de enojo, pueden generar energías negativas en el hogar, desequilibrando y afectando a todo nuestro entorno. Lo que decimos intensifica nuestras emociones, así que, por una parte, cuando hablamos, manifestamos nuestra propia energía mental, emocional y espiritual. Y al mismo tiempo la alimentamos, lo cual nos viene perfecto cuando la energía que estamos amplificando es positiva, pero se vuelve peligroso, incluso para nosotros mismos, cuando esa energía es negativa. Veamos ahora en detalle cuáles son las expresiones que con más poder y fuerza atraen la infelicidad y la desgracia, las que refuerzan la mala energía, las que nos desgastan energéticamente, las que invocan la mala suerte e impregnan nuestro hogar con oscuridad. Aquellas que, en suma, debemos evitar a toda costa. Punto 1. En primer lugar y muy especialmente cualquier clase de maldición que consiste en desear que algo malo le suceda a alguien. Por ejemplo, ojalá le pase esto a este. Me alegraría de que le pasara esto a otro. Debería sucederle esto para que aprenda. Aquí la intención canalizada es nefasta y no puede negarse de ninguna manera, de ningún modo. Es evidente que nada bueno puede salir de ahí para nadie. No cabe excusarse pensando que si la persona aludida no lo oye, no importa. Hay personas que utilizan la expresión maldita sea ante las contrariedades y parecen inconscientes de lo que están diciendo. Literalmente están maldiciendo. Hay que escuchar atentamente lo que uno dice. Punto número 2. En segundo lugar, las expresiones de queja tipo ¡Qué desgracia! ¡Siempre nos ocurre lo peor a nosotros! O bien, ¡De esta no salimos! Muchas expresiones de estas terribles, injustificables, se disfrazan de expresiones humorísticas del tipo ¡Esto es lo que nos faltaba para el bingo! O ¡Éramos pocos y parió la abuela! Que son expresiones populares para decir que las dificultades no nos dan tregua y nos acechan incluso desde lo más insospechado. Si sueles expresarte así para desahogarte, te invito sinceramente a que tengas en consideración que estás afectando gravemente tu espacio vital y que además estás programando a tu inconsciente en esa dirección. No te excuses en el humor. El universo no entiende de bromas, ni de gracias, ni de chistes. Se lo toma todo en serio. En tercer lugar, deben evitarse las palabras vulgares, malsonantes e irrespetuosas, aunque no tengan en sí mismas una intención o deseo implícito. Cuando se cae un objeto o nos hacemos daño en el hogar, no pueden decirse cosas y, bueno, lo vais a perdonar, lo hago solo para ilustrar la cuestión. No pueden pronunciarse palabras como, por ejemplo, mierda, o otras palabras peores. Es evidente que ensucian, enturbian del ambiente y producen un gran desagrado en nuestro espacio energético. Punto número 4. En cuarto lugar, deben evitarse a toda costa los insultos y las descalificaciones como qué tonto soy o tú siempre equivocándote, eres un inútil, no sirves para nada. Estas palabras no deben usarse nunca, pero menos si cabe delante de los niños. Ellos son muy impresionables y sensibles a la energía emocional de los adultos. Además, son como amplificadores que cuando escuchan algo que les impacta se quedan pensando en ello largo tiempo y siempre creen que son culpables de todo. De todas las descalificaciones personables, personales, la palabra miserable es de las más nefastas. Es una palabra terrible que invoca directamente pobreza, penuria, indigencia, carencia, en fin, todo lo que queremos lejos de nuestras vidas. Todas estas palabras y expresiones que he numerado intensifican las emociones negativas y el estrés. Nos conecta inmediatamente con situaciones en que hemos oído esas palabras antes y te aseguro que habrán sido situaciones desagradables, estresantes e incluso peligrosas. Al pronunciarlas en nuestro hogar lo impregnamos no solo de malos recuerdos sino también de energía psíquica negativa. Por todo lo dicho, te invito a ser consciente de que el mundo está en constante manifestación a través de la vibración, la frecuencia, la energía y nosotros colaboramos a nuestra escala en nuestra medida con nuestros actos. También los pensamientos y las palabras. Espero que te haya gustado la información que te he compartido hoy y te animo a que te suscribas. Dale a me gusta, comenta y comparte. Por ejemplo, escribe en los comentarios la frase empoderante de hoy que es La conciencia no tiene límites. La conciencia no tiene límites. Gracias por tu atención, un saludo afectuoso y hasta pronto.